Hoy fue día de fiesta y vamos a ver qué contiene este bolo o bolsita de dulces con temática de las tortugas ninja. Contiene un huevito, unas papas sabritas, que son chips, papas fritas con sal, unas galletas, unos mini panditas, que son gomitas en forma de ositos panda, oblea con cajeta, paleta con cajeta, paleta de corazón, caramelos, unas donitas, que son frituras también. Esto le llaman cachetada, es una paleta de caramelo que la van enrollando y así le llaman, no sé por qué le llaman cachetada. Un duvalín, un bocadín, unas lunetas, otra paleta de corazón, está escupido, chicle, bueno son tres chicles iguales, tres chicles, dos de uva, dos de fresa y uno de uva y es todo. Y la palita para comer el duvalín. Esto es lo que contiene esta bolsita de dulces de la fiesta del día de hoy.